Seguramente en las intervenciones con niños y adolescentes es aún más importante el abordaje familiar. Hay que incluir a los papás, hay que incluir a los hermanos para que ellos puedan entender de qué se trata el trastorno sociocompulsivo, cómo puedo acompañar a mi hijo, a mi hermano, etcétera, que tiene TOC. Y además también porque una de las teorías respecto al origen del TOC tiene componentes genéticos. Entonces, cuando uno trabaja, por ejemplo, con un niño o un adolescente que tiene TOC, es muy importante indagar también si los papás tienen TOC o los abuelos han tenido TOC, porque hay una línea importante de herencia genética respecto a esto. Entonces, uno cuando empieza a indagar, se da cuenta que efectivamente hay también algunos rasgos obsesivos o hay, digamos, papás o familiares que tienen TOC y eso también implica una intervención distinta, ¿no es cierto? Porque hay que apoyar a los papás también, a veces hay que derivarlos también, o es la primera vez que el papá abre, ¿no es cierto?, el tema de que él también tiene un TOC. Eso nos ha pasado frecuentemente, que llegan a consultar por el hijo y en la consulta dicen yo me veo muy representado porque yo nunca se lo he dicho a nadie, pero yo también tengo TOC.